Pica te ubica Tus papás te dicen que ya estás muy grande para seguir jugando Pues diles que sí y que seguirás jugando toda la vida Lo cierto es que jugar puede ser una terapia para evitar la depresión, la ansiedad y sobre todo el estrés No solo eso, sino que también te puede convertir en un experto en solucionar problemas Mejora tu memoria y acelera el aprendizaje Así que si estás inundado en tareas y obligaciones, tal vez lo mejor sea darte un respirito y jugar por siempre Pica te ubica